Hola, Chowny. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, el mismo golpe. Feliz de estar compartiendo con todos ustedes en mi casa. Correctamente. Bienvenido. Cuando llegaste, Chowny vive específicamente en Lawrence, ¿verdad? En Providence. En Providence, exactamente. En Rhode Island. Llegamos el viernes y estamos de promoción, promocionando Ahora Soy de Él. ¿Cómo? Porque él me ha dado más salsa. Mira una cosa, Chowny, ¿y cómo va tu carrera, cómo van tus actuaciones por allá? Se mantiene bastante bien. Trabajando mucho, muchas presentaciones, mucha promoción, porque tú supiste que ahí coge su pelita. Correcto. Y vinimos para el Bulk Americana, eso mismo también. Vamos a irlo, vamos a irlo, vamos a irlo, vamos a irlo a los nuevos de Chowny. La Cuda todo superó. Ahora juras que eres para mí. Ahora que llegó otro amor y no dejo ni tiempo de llorar por ti. Aunque juegues a insistir, yo ya no pertenezco a ti. Ahora soy de él, yo ya me enamoré, para tu mala suerte nunca te extrañé. Él hizo lo que tú dejaste ya de hacer, aquí no tienes nada que te vaya bien. Ahora soy de él, yo ya me enamoré, todo funciona bien, desde que tú no estás. Prefiero ser directa, no te sientas mal, en más poquito tiempo. Ahora soy de él, yo ya me enamoré, para tu mala suerte nunca te extrañé. Él hizo lo que tú dejaste ya de hacer, aquí no tienes nada que te vaya bien. Ahora soy de él y no me iré jamás, todo funciona bien, desde que tú no estás. Prefiero ser directa, no te sientas mal, en más poquito tiempo. Él me ha dado mal, él me ha dado mal. Es una adaptación de Helen Ochoa, lo hicimos en salsa. Helen Ochoa. Así es. ¿La mexicana? Ah, no sé quién es. No, pégala tú, no te apuro. Es una vida muy chula. ¿Qué te hizo el arreglo, Shauna? Los arreglos son de mi gente, Chelín, y también de mi amigo Corbillo, que estuvieron trabajando en ese tema. Y ahora viene algo nuevo también, con el maestro Víctor Wilde y Wilbert Taveras. ¿A ese nivel? Sí, estamos trabajando. Ups. Pero bien, pero está muy bien. ¿Estás haciendo los contactos para alguna disquera que distribuya a nivel digital? Ayúdame ahí, Correa. Ayúdame ahí. Ojalá yo. Ayúdame. Ojalá yo. Pero la gente lo puede, la gente, ¿cómo te digo? La gente puede descargar este tema, ¿verdad? Así es. De Spotify, de iTunes, de Google Play, de todas las plataformas digitales pueden descargar Ahora Soy de Él. Muy bien, Dios mío. Los nuevos de Chauny. Suena, 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 suena. Sale ahí. Dices que eres otro y quieres regresar, que aún tienes apartado mi lugar, que nunca me sacaste de tu alma, y que mis besos no tenían rival. Creo que ya no es tiempo de pedir perdón. Recuerda que tú fuiste quien me dijo adiós. No está de moda llorar, no recuerdo. Mi corazón ya todo superó. Ahora juras que eres para mí, ahora aquí llegó otro amor, y no dejo ni tiempo de llorar por ti. Aunque juegues a insistir, yo ya no pertenezco a ti. Ahora Soy de Él, yo ya me enamoré, para tu mala suerte nunca te extrañé. Él hizo lo que tú dejaste ya de hacer, aquí no tienes nada que te vaya bien. Está bueno, está bueno, está bueno, me voy para la calle. ¿Qué opina la gente buena? En el mismo golpe Chauny está con nosotros. ¿Usted qué opina de este nuevo tema? ¿Cómo se llama el tema? Ahora soy de él. Ahora soy de él. ¡Buenas! Esta chica está sonando duro, duro en las emisoras, y la salsa está... Muy bien, que está sonando duro en las emisoras, y la salsa está buenísima, Dios mío. Vamos a ver, 809-540-1065, ¡Buenas! Oye, lo voy a descargar, para enviárselo a uno que soñó con hacerlo bueno. ¿Qué soñó con hacerlo bueno? ¡Mierda! Todo hacerlo bueno. A dos, Dios mío, internacional, ¡Buenas! Buenas tardes, Oye, X y Santos, y el mejor equipo de apóritas del mundo, ¿cómo están? ¡Guau! ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! ¡Chao, Nick! Mi queridísima, te habla Eddie. Óyeme algo, Chao, Nick. Este tema está excelente. Yo le dije a Freddy, en el Poder 1110, que nos dieron el tema. Y que ese tema te había quedado como anillo al dedo. Felicidades, Chao, Nick. Fue bonito. Y de verdad que te felicito. Gracias, Eddie. Un beso. Dios mío, increíble. Dios mío. Vamos a ver... ¡Halo, buena! ¡Halo, buena! ¡Halo, buenas! ¡Buenas! Es Chao, Nick, que está con nosotros. ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Gracias! Digo que sí, Chao, Nick. El tema está buenísimo. ¿Y te mantiene haciendo estas giras de prensa en Estados Unidos, en la zona...? Sí, en Nueva Inglaterra, que es donde yo vivo. Y siempre tratamos de irnos a los diferentes lugares, el sur de Estados Unidos y ese tipo de lugares. Hay muchas emisoras apoyando la música latina. Gracias a Dios, sí. Y ustedes estuvieron, fueron parte de Poder 1110 cuando fueron allá. O sea, que siempre hemos recibido muy buen apoyo de todas las emisoras de Habla Hispana. ¡Mira qué bien, Dios mío! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Halo, buenas! ¡Buenas noches! ¡Hala! ¡Buenas! ¡Hala! ¡Buenas! ¡Dios mío, se cayó! ¡809-540-165! ¡Buenas! No hagan eso, Sabina me recuerda ayer. ¡Ay, no! ¡Diez veces! ¡Diez veces! ¡Ay, mi madre! ¡Diez veces se la canta! ¡Ay, ay, 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 Dios mío! ¡Es duro! ¡Una última, una última, Dios mío! ¡Una última! ¡809-540-165! ¡Buenas! ¡Buena, el angelito de telado, Jochi! ¡Venga! ¡Oye, Jochi! ¡Y esa mujer está llenando un espacio que me sonó casi hasta la India! ¡Esa mujer está como es! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Un beso! Bueno, pero, Chavri, no te puedes quejar. La gente ha apreciado mucho el tema. ¡Ay, sí! De verdad que estamos muy agradecidos. Es un tema que conecta mucho con las mujeres. ¡Seguro! Porque tú supiste que él me ha dado más. ¡Ay, mi madre! ¡Uy! ¡Y en menos tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es más poquito tiempo! ¡Él me ha dado más! ¡Ay, mi madre, Chavri! ¡Ya lo saben! ¡El cantante dominicana! ¡Es Shawnee! ¡Vive en Providence! ¡Correctamente! ¡Sí, gracias, gracias! ¡Está promocionando este nuevo tema! ¡Gracias, Shawnee! ¡Gracias a ustedes por recibirme en el mismo golpe! ¡Tú crees, Shawnee! ¡Tú crees! ¡Arroba! ¡Es Shawnee! ¡E-H! ¡Siaunee! ¡Yo la sigo, Shawnee! ¡Ay, sí! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias por la oportunidad de siempre recibirme en mi casa! ¡Sol 106.5 FM! ¡A ti, muñeco! ¡Dios mío! ¡Bueno, ya lo sabes! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, yo quiero mucho! ¡Quiero agradecer! ¡Quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado hablando, felicitando por el programa divertido de ayer! ¡Ay, sí! ¡Bácil! ¡Bácilamente con las entrevistas de María Angélica! ¡Amigo! ¡Maria Angélica y Gaby de Sangre! ¡Quintete! ¡Ah, no! ¡Verdad que es esa de Karen, ya por... ¡Dios mío! ¡Mucho comité! ¡Mantaron, de verdad! ¡Ay, Gaby! ¡Estaba muy contenta con esa entrevista! ¡Eso fue lo que usted le pregunto! ¡No, sí! ¡Yo me la perdí! ¡Tú lo habilitando! ¡Vamos a buscarlo en YouTube! ¡Estabas parrandeando de temprano con los filpillos! ¡Andabas en Maratón Familiar! ¡Pero quedó muy bien! ¡Y la de María Angélica también! ¡Ay, sí! ¡El grupo, qué buena onda también! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Buena onda! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero bien, de verdad! ¡Yo de veras! ¡Excelente! ¡Yo de veras! ¡La ronda deportiva! ¡Eh! ¡Yo de veras mató! ¡Yo de veras mató! ¡Yo soy yo de verista! ¡Pero matado! ¡No, no, no! ¡Una cosa! ¡Es chulo, eh! ¡Wow! ¡Sin desperdicio! ¡No me lo pierdo! ¡Buen programa, muy buen programa! ¡Por favor, por favor! ¡Dios mío! ¡Arroba Jochi Santos! ¡Mmm! ¡Cuántas cosas, Hermy! ¡Sí! ¡El mismo golpe! ¡El mismo golpe con Jochi! Patrimonio emocional del pueblo dominicano.